Vamos a charlar ahora con Celeste de Araujo porque se viene una nueva edición de este desfile que ya es un clásico, edición número 12. Bienvenida, ¿cómo estás Celeste? Hola, ¿cómo estás? La verdad que es todo un logro, digamos, 12 años consecutivos. Sumemos voluntades. Sumemos voluntades. Desfile a total beneficio de las escuelas especiales públicas de nuestra ciudad. En realidad, ATDI, CFI, 501, 502, 503 y 504. Bueno, escuelas, por cierto, que colaboran en la organización pero que están muy agradecidas porque, bueno, año a año siempre un dinerito viene bien. Sí, siempre viene bien, siempre hay necesidades, si bien en lo que tiene que ver por ahí edilicio está contemplado por el gobierno, pero después hay necesidades como combustible, como, a ver. De todo. Sí, insumos. Yo soy presidente de la Escuela 502 de la Cooperadora y, bueno, los insumos para la escuela domiciliaria y hospitalaria son muy necesarios, las cosas para que los chicos se entretengan. Bueno, siempre hace falta, vos sabés cómo es esto de las escuelas. Así que, bueno, los estamos convocando para el domingo 13, a partir de las 16.30 horas en la Cámara Empresaria para hacer nuestro desfile número 12. Este año contamos con la conducción de Teté Custarot. Qué lindo. Que, bueno, bajo la solidaridad de Río Uruguay Seguros, que nos la trae, estamos muy felices. Qué lujo, realmente. Es un lujo, es una persona que, además de lo que ella representa, también representa mucho en la moda, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de poder tener esta personalidad. Alejandra Salas, que todos los años nos ha hecho también su colaboración. En esta ocasión no puede porque se ha operado, entonces por esa razón no puede venir. Pero, bueno, todo tiene un porqué. Se fue dando. Y tenemos la suerte de contar con Teté, que, bueno, estamos re felices. Un lujo. Este domingo, no, el próximo. El próximo domingo, las entradas están en venta en Sarmiento 565, en todas las escuelas especiales. Todas las docentes especiales tienen en su haber una entradita para vender, así que todo aquel que conozca una docente le puede pedir la entrada. El valor es de 200 pesos. También tenemos que agradecerle a las colectividades de Tandil, a la unión de colectividades a la cual pertenezco, que van a servir el catering con sus tortas típicas y sus trajes típicos. Ellos vienen a hacer su colaboración también para el Sumemos Voluntades. Bien. Sí, una nota de color. Bueno, como siempre cosas muy ricas ahí también. Y esta vez más ricas porque vos sabés cómo es, ¿no? Cada uno va a traer su torta del país y va a tratar de dar lo mejor de sí. Porque, bueno, también consideramos desde colectividades que tenemos que hacer un aporte social y, bueno, esta es la oportunidad. Celeste, contanos un poco cuáles son las casas que participan. Es la mía. Es la tuya. Sí, pero bueno, es al margen. Esto es una cuestión, ya es una causa en mi vida, el Sumemos Voluntades, ¿no? Pero es claro, porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo. Sí, es mucho. Hay que vestir a muchas chicas. Sí, 35. Claro. 35 en este caso. También vamos a tener el show de la portada. Gente maravillosa que ha ofrecido su show. Cantan divinamente. La verdad es que estamos muy agradecidos al señor Jorge Poli por... Es maestro. Sí, un genio, sinceramente. Nos acompaña en la co-conducción El Chapu, que todos los años nos viene también ayudando. Y, bueno, hay que agradecérselo porque tiene muy buena onda y va a ser un buen co-equiper con Teté porque él conoce a las chicas y a la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, recordamos entonces dónde y cuándo y las tarjetas, a ver dónde pueden adquirirse, también lo recordamos. Bueno, es el domingo 13, a partir de las 16.30 horas en la Cámara Empresaria de Tandil, las tarjetas están en venta en Sarmiento 565, en todas las escuelas especiales, todas las docentes especiales tienen entradas, mis amigas tienen entradas, mis clientas tienen entradas. Como yo digo, es la suma de la voluntad de mucha gente y es a lo que más aspiro, a que la gente lo sienta propio y que colabore desde el lugar que pueda, comentándolo, vendiendo una tarjeta, asistiendo, porque en realidad nosotros podemos hacer el mejor desfile para recaudar dinero para las escuelas especiales, pero, sin que todos vengan, sin que todos colaboren, esto no se puede llevar a cabo. Así que los convocamos a todos a que vengan a colaborar, a que se sientan parte, a que se sumen. Celeste, muchísimas gracias. Gracias a vos por estar siempre. Al contrario, décima segunda edición de Sumemos Voluntades, el domingo 13, así en la Cámara Empresaria, como ya es tradicional.